hola hoy vengo con un vídeo muy rápido tenéis el cabello sucio con un poquito de grasa en la raíz y no tenéis tiempo para lavaros la cabeza pero sólo si tenéis un poco de grasa si no vais a tener que lavarlo sabéis que en el mercado existen muchos productos que se llaman champú en seco que simplemente hay que agitar pulverizar en la raíz y masajear pero para las que no tengáis ni tiempo ni dinero de ir a comprar seguro que tenéis polvos de talco en casa así que vamos a ir cogiendo poquito a poco y vamos a frotar en la raíz que es lo que vamos a conseguir que ese polvo de talco absorba la grasa que tenemos en el cuero cabelludo y vamos a poder peinarnos otra vez a nuestro así que vamos a ir cogiendo poquito a poco y vamos a ir frotando en la raíz os recuerdo que si tenéis mucha mucha grasa va a ser mejor que laves la cabeza vale lo que sí os recomiendo es que después de haber aplicado el polvo de talco y haber dejado el cabello un poco más limpio no pasemos ni planchas ni secador de manos sobre todo llegando muy cerca de la raíz porque podemos engrasarlo más esto sería aplicarlo sacudir bien bien y luego peinar pero con las manos dependiendo de la cantidad que apliquéis la mano podéis ir añadiendo más vamos a sacudir todo bien bien para quitar el exceso y nada ya vamos colocando a nuestro gusto voy a aplicar un poquito de laca para fijar un poco y este es el resultado espero que os sirva de ayuda este truco casero y ya estoy lista para salir a la calle ya sabéis que estoy en Facebook y en Twitter solo tenéis que buscar Inlusty Makeup que queréis ver más vídeos solo tenéis que clicar arriba nos vemos pronto hasta luego